Montería en Sierra Morena Una buena paca de alfalfa es el alimento necesario para recuperar el desgaste de una dura jornada de trabajo. Nos encontramos en el corazón de Sierra Morena. Es sábado por la tarde y los arrieros han dejado a los mulos durmiendo en el campo. Vienen de otra montería y no merece la pena bajar al pueblo. Los arrieros colocan una cubierta en el lomo de los mulos para el relente de la noche y que no se enfríen con la más que probable helada. Amanece en Sierra Morena y los arrieros ya llevan unas horas levantados preparando los aparejos. Mientras los monteros toman café, migas y se cuentan exageradas historias de cómo abatieron su último trofeo, nuestros verdaderos protagonistas afilan sus armas, los mulos. Con paciencia van preparando los mulos, que en esta ocasión son una decena. El collar suele ser el último aparejo en colocarse y lleva consigo una soga con un gancho que se utiliza para sacar las reses de zonas muy conflictivas. Se quitan las cubiertas con las que han dormido, se prepara la albarda y se aúpa al lomo del mulo. Esta lleva el atarre, que se coloca por debajo de la cola del animal, y el pretal que va por delante. La finalidad es ajustar mejor la albarda y que se mueva lo menos posible. La finalidad es ajustar mejor la albarda y que se mueve la albarda y que se mueve la albarda y que se mueve la albarda. Para proteger la albarda se colocan dos cubiertas, una primera de tela, y que se sujeta con la cincha, que también ayuda a la atadura de la albarda. Por último, otra cubierta sintética que protege aún más los aparejos y se ata con una soga. Se va a ir juntando el muchacho, pero se va a ir echando las cosas. ¿Tú no has visto los alumnos lo hacen y tú, que eres el jefe, lo vas explicando? No, hombre, tú eres el jefe. Pues yo vengo de Arratre, tú eres el cabecilla. Esta es la que llevaba allá, este parrón. ¿Eh? Sí, una de esa. El cabezal o jáquima, como se le llama aquí, está rematado con una mota decorativa. Y es que los mulos son muy coquetos. Una vez que están los mulos preparados, salen camino de su lugar de espera, hasta que la montería termine y empiece su tarea. Durante la montería acompañamos a dos puestos. Uno en una cuerda que tiene pequeñas vaguadas y permiten un tiradero muy herradable a una distancia más o menos asequible. Esperemos que las reses cumplan por el testero y no se bajen demasiado, porque en ese caso dificultarían mucho los lances. El otro puesto que acompañamos está en una umbría, la del barranco, muy distinto al anterior. Estamos colocados en una de las zonas más bajas de la finca, con un tiradero difícil y mucha vegetación que, probablemente, nos impida ver con facilidad las reses. Veremos que monteros tienen más suerte y consiguen algún trofeo bonito. Ya estamos colocados y las realas que las sueltan a rollo abajo pasan por delante del puesto deseando salir en busca de reses. Algunos cochinos y muchos venados serán las piezas a abatir en la montería de hoy. Gracias. 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 En el puesto de la cuerda empieza a haber movimiento pronto. Un bonito venado aparece, aunque no se deja tirar. Pero pronto sale ahuyentado por los perros y tenemos la posibilidad de tirarlo. Con cierto, en este caso. Un perro valiente el que vemos detrás del venado, que herido, intenta refugiarse en el arroyo. Hay que rematarlo y medio tapado como está no es fácil. Un perro valiente el que vemos en el que vemos en el que vemos en el que vemos. Un par de tiros y parece que el primero le ha dado. Lo ideal sería ir a cuchillo, pero no es recomendable moverse mucho del puesto y menos cruzarse al testero de enfrente. Mientras tanto en el barranco escuchamos ruidos detrás, en la umbría. No nos esperábamos esto porque la mancha que se montea es la solana, pero bueno, algún perro siguiendo cualquier pista se habrá atravesado. Nos cruzan dos venadetes no muy buenos y los dejamos pasar. El corazón bombea de tal forma que parece que siguen moviéndose reses por la oscura umbría. La emoción ha sido tremenda. Son estos unos de los momentos más apasionantes de la montería. Poco después de este sobresalto nos entran unas ciervas. Hay que reducir el número de estas en la finca, así que como buenos monteros intentaremos cumplir con nuestro deber y abatir algunas de las ciervas que nos entran. La primera ha caído del segundo disparo y las otras han desaparecido asustadas. Hay que encontrarlas entre el espeso monte e intentar abatir alguna otra. Una de ellas se queda parada, dubitativa, confusa y nuestro experto montero no duda un instante. También en el otro puesto entran ciervas. Aunque deciden no tirarla en este caso. La razón es bien sencilla. Advirtió minutos antes un bonito venado que se encamó en el arroyo y prefieren asustarlo a la espera de que los perros lo levanten. Ahí va, precisamente el venado que decían. Un tiro fácil, pero no siempre se acierta. Ahora que se ha ido el venado vivito y coleando, sí que damos cuenta de una inocente cierva que pasa por el testero de enfrente. Y es que las reses están cumpliendo como sospechábamos. Desde la distancia vemos una bonita carrera de los perros entre la umbría de enfrente. Una maravilla las vistas desde este privilegiado puesto, que no nos deja casi ni respirar. Otro grupo de venados aparecen en escena, esta vez por otra parte que no esperábamos. Pero no son buenos y además, con el viso cerca, es mejor dejarlos ir. La seguridad en una montería es fundamental. No moverse del puesto, no tirar a los visos, estar pendientes de los perreros, son nociones básicas que siempre hay que recordar en la cita. Volvemos de nuevo con el barranco que lo teníamos olvidado. Los perros que están pasando marcan las ciervas que abatimos antes y sacan a otra que no somos capaces de tirar, muy tapada y demasiado lejos. Luego hay que cobrarlas y en este montarral los arrieros tendrán que mostrar toda su experiencia. Por fin nos entra el deseado venado en el barranco. La bala le ha dado. No sabemos dónde, pero por el gesto ha sido un tiro delantero. Nuestro acompañante comenta que no lo ha visto salir, así que debe de andar por la zona encamado en algún lentisco. Los perros, como antes con la cierva, dan con el venado en la baguadita y vemos cómo se mueve el lentisco donde está el venado muerto. Ha sido una suerte que los perros hayan dado con él, pues pistearlo hubiese sido difícil entre tanto monte. Ahora el perrero nos confirmará con seguridad lo que anunciaban los perros. El venado parece ser que siguió corriendo unos 50 metros hasta llegar a la baguada, donde, presumiblemente, desfalleció después del certero disparo de nuestro montero. Ahí en la cañadilla tiene que estar. Ahí, 30 metros más adelante en la cañadilla. ¿Y dónde está el otro perrero allá arriba? Ya ha pasado para atrás. No, ha salido nada. No ha pasado para atrás. Digo que si no ha visto nada. No. Ya terminé el copo de la cierva. Ya, 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 ya lo sabemos. Una vez confirmada la situación del animal, la relajación es total y disfrutamos de los últimos coletazos de la montería. Aparecen por el camino ayudantes de los arrieros, ya que en el barranco sacar las reses es una ardua tarea de la que gozaremos más adelante. Antes debemos marcar las reses para que les sea fácil encontrarlas con tanto monte. No sé. No sé. La he visto allí. Llevan cuatro o cinco. Yo creo que la ha tirado tu hermano porque tu hermano tiene el puesto más alto. Y yo creo que a veces atrás, que allí al fondo hay una malla. Es que ha pasado una cirva por aquí y ahora no la cierro, no la cierro, no la cierro. Ah, la tiré. No, digo, lo mismo a veces también las… Han tirado, han tirado… Lo que no son que para estar ahí detrás todavía. No, dicen que bajaron la malla abajo. O sea, es que los bichos saben que hay que quitar la postura. Estaban ahí en el mismo sitio, pues ya saben. Vamos. Bueno, vamos para abajo. Vamos buscando los bates ahí. Y el hermano tiramos ahora. Sí. Ya tiró, vale. En un puesto de testero teníamos otra mano derecha y vimos muchas reses. Estuvimos certeros porque a lo que tiramos se quedó y nada, y lo pasamos bien. Hicimos también una cierva y rematamos otra. Cogemos las marcas del morral y empezamos cruzando el arroyo del barranco para empezar la subida. Viendo a los monteros subir por este escarpado cerro, no queremos ni imaginar cómo puede ser sacar las reses de aquí. Efectivamente, el venado está dentro del lentisco como suponíamos. Por lo que vemos tiene el tiro delantero, casi en la cabeza. Le ha dado de milagro. Pero eso no importa, la cuestión es que el trofeo ya es nuestro. Ahora hay que marcarlo y sacarlo para hacerse la correspondiente foto. ¿Qué? 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 Bonita marca la que le coloca nuestro montero al venado antes de moverlo con ayuda de su compañero. Un bonito venado de montería, sí señor. ¿Qué? 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 Por supuesto, las ciervas también hay que marcarlas. Vamos a ello. Con ayuda de nuestro acompañante, que desde abajo nos indica, encontramos la primera cierva. Y nos muestra desde abajo si la señal para los arrieros se ve con claridad. Ya acabamos de marcar y recogemos las cosas mientras comentamos con los compañeros algunos lances de la jornada. El trabajo empieza ahora para los verdaderos protagonistas de estas monterías, pues sin ellos no podrían realizarse estas magníficas jornadas de caza. Los arrieros. Si no existieran arrieros, sería imposible sacar las reses de estos barrancos. Y por tanto, no sería ético realizar estas monterías, dejando las reses muertas en el campo. Esta mañana, los vimos preparando las bestias para el trabajo del que ahora vamos a disfrutar. Por supuesto, la ayuda de los todoterrenos facilita parte del trabajo. Pues si no, necesitaríamos aún más mulos con una carreta detrás. Pero claro, los todoterrenos no pueden hacer otra cosa que acarrear las reses cobradas. El tío que ha marcado, vaya tela. ¿Eh? El tío que ha marcado, con dos pajones. Los mulos con sus guías, los arrieros, se adentran en lo más difícil del barranco, para sacar las reses que los monteros han abatido. Por pendientes imposibles se mueven los mulos como si fuesen cabras montesas. Encima, cargando o arrastrando cerca de 100 kilos de peso. Perdimos el tráfico, el tráfico, si. ¡Eh! Ahí está el negra del secretario de títico. Quienes a ver qué está con el títico. No se, aquí no está. Porque está aquí, el del 1 y el 2, no? El 1 y el 4. Dime. Patamuro. Vamos a hacer el botón. El arriero, sabedor de la dificultad de esta tarea, observa la pendiente para elegir el camino menos difícil. Aún así, seguro que surgirá algún contratiempo. Este mulo tiene... Y sube el venado hasta el camino para poder cargarlo al carro. Con la satisfacción del arriero seguimos adelante. Aún quedan muchas reses que sacar. En esta ocasión, un buen guarro, que precisa de la ayuda de más compañeros para poder subirlo a los lomos del mulo. Según el criterio del arriero, unas veces los suben a lomos del mulo o los arrastran con la soga. Luego supimos que fue el único cochino de la montería. A pesar de ser una finca muy cochinera, la cantidad de venados ha despistado a los perros y probablemente se han dejado atrás magníficos cochinos como este. Entre los cuatro, medio consiguen auparlo al mulo y lo atan bien para que no se caiga a medio camino. Otro mulo espera en el cauce del arroyo donde hay una cierva que ha de acarrear. Mientras que nuestro arriero protagonista vuelve a observar cuál es el mejor sitio para llegar hasta el camino. Los arrieros, conforme van sacando reses, se van adelantando a los siguientes puestos. Así, se va adelantando trabajo para no terminar a medianoche. Los mulos tienen límite y sacan en torno a diez reses durante la recogida. Hoy no se ha llegado a cien, así que con los diez que trajeron ayer, el trabajo es asumible. A pesar de que el cochino está atado con la soga, parece que tiene vida y se mueve de un lado a otro en el lomo de la mula. Veremos si no acaba otra vez en el arroyo. Allí pensé que me ofrecen. Contemplado algunos de sus lances en este reportaje y ahora vemos cómo sacan una de las ciervas del testero, en este caso, arrastradas por el mulo. Como vemos, unas veces lo suben al lomo y otras arrastran con la soga. Depende de la distancia y del tipo de animal. Al cochino, dado que su trofeo se puede dañar al arrastrarlo, es mejor auparlo a lomos del mulo. Echamos la cierva al carro y a seguir con la faena, que aún quedan un par de puestos por delante. Nosotros nos despedimos reivindicando la labor de estos hombres, que con sus bestias hacen un trabajo poco reconocido y remunerado en las monterías de hoy en día. Gracias. 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 Gracias.